Y es que según estimaciones del INGUAD, prevé un crecimiento del flujo de turistas para el presente año. Según reporte del Instituto Guatemalteco de Turismo, el flujo de visitantes extranjeros a nuestro país durante los primeros cuatro meses del año del 2013, ha registrado un incremento de 6.3% en relación al mismo tiempo del 2012. Según el INGUAD, la cifra de visitantes alcanzó más de 600 mil turistas no residentes en el país. Los principales visitantes a nuestra nación son de El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México, Canadá, Nicaragua, Costa Rica y Belice, quienes prefieren ingresar a nuestro territorio principalmente por la vía terrestre. Telediario, Información Actual.